Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChacoLine, vamos a continuar con The Police No sé si estamos con mucha disposición del mayor, parece que no nos quiere mucho el mayor What the fuck? ¿Una persona? Una persona chicos, ¿cómo es eso? Perdí Mierda chicos, mierda, mierda, esto es muy complicado, no sé qué hacer la verdad Así que nada, eso va a ser chicos para el día de hoy, de policía es muy complicado, vamos a ver si es que jugamos de nuevo, a intentar ganar, porque tienes que llevar las dos cosas no puedes irte muy por un lado o muy por el otro Así que nada chicos, eso, nada que hacer, los dejo Muchos.